Estamos muy contentos porque la verdad que la recepción ha sido muy buena, el número de participantes ha sido muy bueno, creo de los diferentes claustros, muchos estudiantes, personas muy jóvenes, estudiantes de grado, de posgrado, también de la diplomatura en tópicos de ciencia de datos que estamos realizando en la facultad en este momento, docentes, no docentes, así que estamos muy contentos por la participación, creo que son espacios de comunicación muy importantes en este contexto, creo que él plantea, si bien lo plantea desde la base de la diplomatura, que estamos, es una de las tres diplomaturas que tenemos en la facultad, justamente con la idea de estas temáticas emergentes que nos plantean a discutir este tipo de herramientas, que para muchos son eso, son solamente una herramienta, pero desde la base de la discusión creemos que es muy válido y plantear esto, que implican las decisiones políticas, las decisiones diarias que tomamos a través de las computadoras y creo que sobre todo plantea esto desde una discusión un poco más filosófica de la temática, que creo que es fundamental para todos, no solo para los estudiantes que manejan este tipo de herramientas, sino para el público en general, que hoy por hoy la tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial a veces como un, no como una herramienta, sino como una dificultad que tenemos que enfrentar diariamente para poder competir, y creo que él nos planteó que no es eso, no es esa visión la que tenemos que tener, así que bueno, agradecemos porque es una persona con una agenda muy apretada, con muchas actividades en otras universidades, en otros países, bueno, como habrán visto en la charla, habla muy bien el chino porque viaja mucho también, entonces creo que es muy importante tener en el marco de nuestras actividades de posgrado personas de la talla como el doctor Javier Blanco, así que muy agradecido por eso. Y justamente profesora, la importancia desde la facultad de tener este tipo de propuestas de posgrado con temáticas muy actuales. Claro, bueno, esa es un poco la idea de estas diplomaturas que son trayectos de formación muy cortos y que justamente la idea es continuar con la formación del graduado de nuestra unidad académica y de todas las unidades académicas de la universidad en esta formación continua, para el graduado del medio y bueno, en diplomaturas con temáticas emergentes como son, dos diplomaturas que están muy interrelacionadas, que es la diplomatura en tópicos de ciencia de datos y justamente la inteligencia artificial, que están las dos en este momento dictándose en nuestra universidad y bueno, la de bioinsumos que acaba de ser aprobada por el Consejo Superior, pero que tiene que ver con esto, con la formación continua, en trayectos de formación cortos para el graduado del medio, que nos está hoy exigiendo que le podamos brindar pos su graduación en esta universidad estos trayectos de actualización.